Josélito, ¿te trajiste de comer? No, no he podido. Tus sueños se van a hacer realidad por llevarte el tupper. Comida en todas partes. La comida lo es todo. Tienes que comer cada dos horas y media. Si no, a tomar por culo. Todo el puto día. Pollo y arroz. Venga. Así te mantienes un estado anabólico. No es lo que te pinchas en el culo, no. El pollo y el arroz. Ahí está, ahí está. Ahí está el secreto. Comer como un puto cerdo. Todo el día. Todo el día comiendo. Aquí no tienes huevos. De comer todo el día. Ahí está el secreto. Escucha qué música. Escucha qué música. Come joder. Muy bien, vale. Pues 500.000 veces compartido. Viendo este vídeo hoy me preguntaba si algún día el culturismo dejará de ser un teatrillo para que estos atletas muestren y pongan en exposición su propio sufrimiento personal y se regocijen en ello y busquen el respeto a través de esa flagelación personal. Lo mejor de todo es que luego vemos eso y nos lo creemos y decimos, hostia, ¿a qué no hay huevos? Y vamos y lo hacemos. Y con esto no quiero decir que cuidar la dieta y organizarse las comidas no sea importante, sino el mensaje que hay detrás de este vídeo. Y es ahondar en lo superfluo. De hecho, a día de hoy está más que demostrado que no hay ningún beneficio real en hacer 3, 5, 6 o 8 comidas al día. Porque al final lo que cuenta es el total calórico diario o mejor aún, el promedio calórico semanal. Pero a una vez más se pone énfasis en una cosa requiere un comportamiento obsesivo y sobre todo se pone énfasis en que en cuanto te saltes una comida se va a ir toda la mierda cuando eso es mentira. Todo ello haciendo palanca en mantener un estado anabólico cuando el estado anabólico te lo dan la cantidad de chascas que te estás pinchando en el trasero. Y por supuesto sin mencionar que si no estás tomando anabólicos tu tope de asimilación es mucho más bajo, evidentemente. Pero una vez más de lo que se trata es de poner el foco de atención en comportamientos super extremos que la gente normal no sería capaz de llevar a cabo para justificar tus resultados extraordinarios a nivel físico, cuando en realidad no tiene nada que ver con ello. Y gracias a esta forma de comunicación que se ha ido reiterando durante décadas, lo que hemos conseguido es que la gente de a pie vea el culturismo como algo para frikis, vigoréxicos y gente que está mal de la olla, que tiene problemas de autoestima, cuando no ven todos los beneficios que pueden aportar, sobre todo cuando se realiza desde un enfoque sostenible y equilibrado y saludable. Me pregunto si algún día dejaremos al lado todos esos comportamientos a los Rocky que quedan muy bien en las películas, que como estoy sufriendo y que dejemos de intentar llamar la atención haciendo ver lo mucho que sufrimos y lo mucho que nos estamos esforzando para abrazar una forma de hacer las cosas que sea atractiva y que sea desde el disfrute de la actividad física, el disfrute de nuestra disciplina y el disfrute de compartir una superación personal desde la salud y desde la cordura. Me pregunto si algún día vamos a dejar de hacernos los mártires para ver quién aguanta más comiendo 500 calorías, el que se pasa más tiempo a panga y césped o a merluza y verdura vapor, lo que sea, a ver quién hace más cardio en ayunas y quién se da más hostias y se caga más en todo antes de hacer una sentadilla y dándose contra la pared y a ver si dejamos de intentar dar penita. A los que vemos esas cosas, a ver si dejamos de dar tantas palmaditas al que hace más el gañán y al que dice la burrada más gorda. La verdad que tanto hablar de comer me ha entrado hambre, ¿eh? Mira, Kai, tengo el tupper. Vamos a por el Mr. Olimpia. Vamos a por el Mr. Olimpia.